No nos vamos a cansar de protestar Este es un reggae Que muchos de nosotros Sabemos de que se trata Dedicación más que especial Más que nada es para tomar conciencia Para que toda la gente que no sabe De lo que estamos hablando No abren la boca y hablen porque otros le dijeron algo Esto es Legalización Legalización No pueden hacer lo que ellos quieren Ilegalizar la hierba y querer callar Mi reggae para los que nos dicen Controlar esta nación Un grito para que escuchen y que arda Babilón No pueden hacer lo que ellos quieren Ilegalizar la hierba y querer Callar mi reggae para los que nos dicen Controlar esta nación Un grito para que escuchen y que arda Babilón Tienen muertos de risa, de traje y con camisa Pero senten la región Para aportar por mi nación Viven fumando en su mantrón Y no les da la cara Para levantar la mano Por la legalización Su ocupación en esa banca es necesaria Si no esto de la broma Se estanca A ver, me dime quién se banca La de esconderse para sacarse la cara Si por lo que se ve esto a ti te afecta No nos metas en tu secta Con comentarios ortodoxos Y dialectos que no tienen un sentido Yo seguiré escuchando los latidos De mi consentido corazón Que siempre dicta lo correcto Por eso hoy se los digo con dialecto Es hora de cambiar De salir de esa coraza que te atrapa De ponerle un punto en fin al asunto del contrabando De gritar fuerte ¡Basta! Si, quiero escuchar las palmas De toda la gente que comprende De lo que estoy hablando Palmas arriba Esto es así ¡Basta! 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 No pueden hacer lo que ellos quieren Inorganizar la hierba Y querer callar mi reggae Para los que nos dicen Controlar esta nación Un grito para que escuchen Y que arda pabellón ¡Babellón! No pueden hacer lo que ellos quieren Inorganizar la hierba Y querer callar mi reggae Para los que nos dicen Controlar esta nación Un grito para que escuchen Y que arda pabellón Salgas del cubo donde el sistema los mete Repiten lo que otros dicen y no abre su mente Gente, debe saber que estamos en estado crítico Legalizarla acabará con arzos y el poder político Yo solo quiero que los tomen con conciencia No pueden venir a decirme que aumenta la delinquencia Porque no, señor, sabemos que no es así Con su concepto errado no me pueden juzgar a mí Porque yo sé bien lo que está bien y que está mal Soy una persona consciente y por fumar no va a cambiar Yo quiero tranquilizarme de mi cambio emocional Que no aprovechen sus leyes para quererme encarcelar Sí, sí, pongámosle fin a esos hechos Hagamos valer nuestros derechos No porque ellos tengan pensamientos necios Vamos a dejar que de todas sus leyes hagan un comercio Muchas gracias a todas las gentes Quiero que echaron a palma un ruido Esto es artillería pensada Quiero que se artilleran a todas las gentes Por Mariano y por todos aquellos que descansan Impunemente Esperamos una respuesta No pueden hacer lo que ellos quieren Ilegalizar la hierba y querer callar mi reggae Para lo que nos dicen controlar esta nación Un grito para que escuchen y que arda Babilón No pueden hacer lo que ellos quieren Ilegalizar la hierba y querer callar mi reggae Para lo que nos dicen controlar esta nación Un grito para que escuchen y que arda Babilón Muchas gracias Muchas gracias